Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Miguel y hoy nos vemos en Turbus. Acompáñame a este viaje, sí. Los pasajes los tenis tú, ¿cierto? Los pasajes de vuelta. Los pasajes de vuelta. Bueno, aquí tengo mi pasaje de Turbus, que ya se los mostré, asiento semi-cama y estamos en andén 9. El bus se está haciendo porque debía ir al nivel número 10. Bueno chicos, me costó todo eso $1,300 pesos. Y ahora estoy con mi papá. Esta fue mi fiesta de cumpleaños, así para viajar en Turbus. No se olviden de suscribirse y darle su compañita, chiquillos. Así chiquillos, nos iremos en Turbus. Ahora nos vamos.